Come on Pick 4, tira pa' la linea, tuntú Tira pa' la linea, venga Tira pa' la linea, tuntú Vamos, Domenico Venga, Pick 4 Recógela Recógela de la linea Recógela Claro, Rubén, eso ya, joder Eso ya, joder Fucking god Hizo lo de puta madre Tiró el portero pa' un lado y él pa' el otro y ya está Pum, ¿me entiendes? Pum, pum, pum Fácil, joder Venga, GG o Donnarumma, let's go Puff Al lateral de la red Vaya bien que lo tiró, chaval Vaya bien que lo tiró Vaya bien que lo tiró Me cago en la puta, loco Vaya bien que lo tiró Él lo pone emotes Que si no Que si no Se ve si meten o si fallan y no mola En modo emotes también lo pueden poner En modo emotes también lo pueden poner No lo pusimos en ningún directo en modo emotes Además la peña trolea, eh Igual ponen gol y falló O pon que falló y llegó y Yo qué sé Va, Veloti Veloti, tienes una cara de fallalu Tienes una cara de fallalu Veloti Espero equivocarme, eh Tenía cara de fallalu, tío Tenía cara de fallalu, tío Tenía la puta cara de fallalu El tu cuesti El chepudo Tenía puta cara de fallalu, tío Es que tenía cara de fallalu, tío El tu cuesti Maguire a tirar El cabezabu que es, tío Me cago en Dios Venga, Jicho Venga, Jicho Sácala de ahí Sácala de ahí, ¿oíste? Sácala de ahí, chaval Jajo en Dios, chaval Que la espetó en las Que la espetó en el putísimo Ángulo de arriba de la escuadra Puff Mira, jodió hasta la cámara Jodió la cámara, chaval Jodió la cámara, chaval Jodió la cámara, chaval Jodió la cámara esa que está En la esquinuca, chaval Venga, Bonucci Va, vaya, Leonardo Va, jodió Va, Leonardo ¡Bum! Hostia Bien tirado, eh Bien tirado Bien tirado Adivinó, eh Pero bien tirado Dios Porque lo tiró alto Porque lo tiró alto ¿Quién va? Rashford Este acaba de entrar El primer balón que va a tocar Rashford El penalti El primer balón que va a tocar Rashford Tirar el penalti Venga, Jicho Vamos, Jicho Hay que parar Hay que parar uno Rashford, tú Gigi Va Está colocándose la camiseta Para tirar Y está en posición un poco rara De frente del balón Este va a fallar Este va a fallar Está haciendo una cosa muy rara Ahora sí Ahora sí Toma carrería Se va de lado Lo golpeo de Rashford Se frena Engaña ¿Qué tuntú y es Rashford? ¿Qué tuntú y es? ¿Qué gilipollas y es, tío? Que si camisetina Que si primero estoy en línea Que si luego voy para la izquierda Que si hago pasinos Vete a tomar por culo, chaval Venga Tuntú Tanta gilipollez Que si me coloco la camiseta Que si me peino así la raya de lado Que si me coloco el huevo izquierdo Por encima del derecho Que si luego salgo bien para la foto Vete a hacer el gilipollas a otro lado Tuntú Tanta tontería Tanta puta mierda Venga, hombre Que si pasinos Que si paro Que si arranco Venga, tomad por culo Vamos Venga, tomad por culo Let's fucking go Bienvenido NotProPlaya Vamos Tanta que tu pick for Venga, Bernardeschi Por el medio, chaval La puta que te parió Con cojones Que me cago en la hostia Tú, por el puto medio, eh Ay, Marcus Ay, Marcus Que vas a quedar para la postal, amigo Uf, uf, uf Vaya penalti A ver, entró, eh Mientras entre está bien tirado Pero Si el portero se queda quieto Y anda Va a parar Gigi Jadon Sancho Primer balón que va a tocar Jadon Sancho A ver, Jadon A ver ¿Tú vas a hacer alguna gilipollas también? ¿O vas a tirar un normal? A ver A ver Va a fallar también Otro tonto Otro tonto haciendo carrerilla de gilipollas Otro tonto haciendo la carrerilla de tonto Porque ya es tonto Y entonces haces carrerilla de tonto Y falles el penalti Vaya cambio Southgate Oye, Southgate Muy buenos cambios Estos dos cambios Para especialistas de penalti Escúchame, Southgate 10 de 10, hermano Escúchame 10 de 10 Southgate Buen, 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 buen planteamiento táctico Los penaltis Southgate Aposte 12.000 a que gana Italia Papa Madre mía Haces dos cambios para tirar penaltis Y fallen los dos, chaval Vaya tucu, chaval Vaya tucal Ahí la tienes, Jorguiño Si metes, ganáis Si metes, ganáis Si metes, ganáis Ahí la tenéis Ahí la tenéis Italia, ahí la tenéis Venga, Pickford Puta su puta madre Qué parada, chaval Dios, qué paradón, chaval Para, palo y portero, chaval Me cago en la puta Qué paradón Qué paradón, chaval No, a ver, si tiro lo normal, o Si tiro lo normal, yo creo, ¿no? Si tiro lo normal, lo que pasa aquí, Luperó Pero no hizo ninguna tontería Bueno, yo no le voy a hacer ninguna tontería, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Alguna tontería? Yo no me fijé Venga Saca Asumiendo A ver, saca Para el Gigi Donnarumma Italia, campeona de Europa Italia, campeona de Europa ¿Ya ganaron, no? ¿Ya ganaron, no? No celebra No celebra Donnarumma No celebraba Donnarumma Bien, Southgate Muy bien, Southgate Todos aplaudiendo a Southgate Ahí, ¿eh? Italia, campeona Southgate Escúchame Los dos últimos cambios Espero que escriban libros Masters y tutoriales, ¿eh? A mamar los más borrachos X D, 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 d Enhorabuena a todos los italianos Y enhorabuena a todos los que desde aquí queréis que ganara Italia Brutal Brutal, ¿eh? Pero brutal Metes a Rashford Metes a Sancho Pa que te...